Cuando tú tienes hijos que son adultos y que deciden sus vidas, tú no puedes responder a cosas que no tienen una base. Yo tengo, aparte de Noelia, tengo dos hijos más míos, más las dos hijas de mi esposo, y una familia extraordinaria que no se cambia de la noche a la mañana, que no es una contestación a una pregunta, que no tiene una base ni un fundamento. Yo pienso que la relación de las personas, en este caso un artista que tiene un conflicto decidido por ella, no por mí, ni por mi familia ni mis hijos, un conflicto. Si eso se arregla, no es en el medio de un plató o en una conferencia de prensa o delante de los periodistas, porque se trata de algo de familia. Cuando esa persona decida que quiere regresar a su entorno original, como sus demás hermanos y familia, ella sabe, lo que pasa es que, bueno, puede ser que a lo mejor no le convenga. ¿Entiendes? Entonces es muy difícil para mí, o para otros que tienen situaciones con sus hijos también, y que se aprovechan de la luz que tiene un artista, porque yo me he dedicado toda la vida a trabajar. Toda la vida, desde que tengo 10 años, que fue la primera vez que vine a este país, trabajando, con una familia maravillosa que hemos construido, y que están ahí, todos, viviendo felices, no voy a decir que esperando, porque después de 18 años, de una mentira tan grande, porque si vas a chequear la vida mía, desde que yo comencé a cantar, que comencé siendo una niña, que me casé y me divorcié, me casé y me divorcié, delante de la gente, que la gente estaba en sus casas, mirando por la televisión, mi vida siempre ha sido una vida abierta, entonces de la noche a la mañana una persona no puede cambiar, hacer una cosa que no es, y que nunca ha sido. Entonces, hubo un momento en mi vida, en que no supe bregar con la situación, y se me presionó tanto, que dos de mis discos yo no los trabajé, que decidí quedarme un día en mi casa, y no salir más, porque era tanto el dolor, porque era la obligación, de los periodistas preguntar, una pregunta que supuestamente la gente, que yo veo y hablo todos los días, no me preguntan, y no tienen ninguna necesidad de saber, porque me conocen, yo sé que es su trabajo, y con mucho respeto, yo contesto lo que se me pregunta, pero como ser humano, debo decir, que cada uno de nosotros, con el trabajo que tenemos, tenemos que ser responsables, cuando uno va a hacerle una pregunta, en el caso de un periodista, a un artista, hablando de su vida íntima, hay que ser muy cuidadoso, porque tienes que ser responsable, aunque te manden a hacer algo, porque yo puedo tener un trabajo hoy, y me pueden decir, usted tiene que ir a cortar aquella cuerda, que está a siete mil pies allá arriba, y yo no me voy a tirar, porque yo tengo una familia, y yo puedo morir ahí, o yo puedo ir a hacer algo, que me manden en mi trabajo, y yo voy a ir a hacerle daño a alguien, y yo por conseguir ese dinero, yo lo voy a hacer, hay una cosa que se llama karma, y uno tiene que ser responsable, con su trabajo, uno tiene que ser responsable, con lo que entra por la boca, que es lo que uno se come, digo responsable, porque uno tiene que hoy en día, sobre todo mirar que es lo que come, porque nos están como quien dice, envenenando, y tiene que ser responsable, con lo que sale de tu boca, porque puedes sin querer, matarle la ilusión, o hacer que una persona decida no volver más, hacer lo que por la vida ha hecho, y por lo que ha amado, toda su vida, su trabajo, dejarlo, como me pasó en esa oportunidad, que dije, necesito coger un break, porque no puedo seguir con esto, siempre he pensado, que defenderse, y sobre todo por defenderte de algo, en lo cual tú no tienes la más mínima, ni siquiera idea, de lo que se está hablando, defenderse es atacar, y yo jamás, jamás, voy a atacar, a ningún hijo mío, a ningún amigo mío, ni a ningún ser humano, por quien sea, por lo que sea, y muchísimo menos, si es por dinero.